Póngase las botas y disfrute de la décima Feria Internacional Agrícola, Ecuestra y Ganadera de Miami. Habrá música en vivo, juegos en la zona de diversión para niños, camiones de comida, flores y plantas exóticas y los bellos caballos andaluces y de paso fino. No se pierda el espectáculo Tiempos Medievales con duelos entre jinetes, el rodeo cinco estrellas y la búsqueda de huevos de pasco al domingo. Todo esto tendrá lugar del 14 al 16 de abril en Tropical Park. Más información en MiamiCattleShow.org. ¡Gracias!